Momento épico Muchas gracias ¿Desde qué horas ya tienen ustedes amigas? ¿Ustedes amigas? Desde las 5 y media hasta las 11 y media de la noche ¿De verdad? ¿Desde qué horas? Desde las 5 y media hasta las 11 y media de la noche Es bastante tiempo va ¿Cómo fue que le dijiste vos a él? Por eso, por eso, porque no entiendo ¿Ustedes amigas? Y me dijo amiga No, él creo que entendió que le dijiste amiga y que se ofendió Yo dije amigo ¿Vos dijiste amigas? Amigas, ajá Amigas ¿Ustedes qué entendieron? Se ve el queso Mirá el hilo del queso No es hilo undulante de un barrilite ¿Te comes tú? Y yo pedí cuatro ¿Qué fue lo que escuchaste que te dije? Amigo, amigas o amigas que porque estaba pronunciando mal yo porque amanecido un poco por dentro que escuchaste que dije amigos amigos amigas te dije a mi caso pero ya salió porque pero cuando me dices amigas ofendido o no no para nada para nada